Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Pokebondolado, Nuzloc, bienvenidos chicos a esta grandísima serie Y vamos a continuar, en fin, episodio hoy, muy, muy, muy importante, o sea, hoy es el primer episodio en el que puedo sacar a Latios Después del vídeo que hice, muchísimas gracias por el apoyo, fuisteis maduros realmente, así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias Y aquí tengo el equipo, ¿vale? No he leveleado, no he hecho absolutamente nada, lo único que he hecho ha sido enseñarle a Latios, surf y lanzallamas No, lanzallamas no, porque no lo puede aprender, surf y ya está, o sea, le he enseñado a surf y ya está Tiene vuelo, la verdad es que Latias tampoco es un Pokémon que sea excesivamente bueno, porque fijaos las estadísticas de Snorlax 137 de ataque y 127 de ataque especial que tiene Latios, así que realmente es un Pokémon a la par, digamos, que Snorlax Así que tampoco es que sea realmente, o con este Pokémon se haga realmente fácil, perdón, el juego, así que, en fin, vamos a sufrir mucho en el día de hoy Lo digo de verdad, eh, nivel 45 Latios, los Pokémon van a estar a nivel 50, así que miedo me da Y por cierto, también leí un comentario del tema de Vaporeon, o sea, de verdad, tenéis toda la razón No sé por qué tengo y tenía Rayorora cuando tenía la MT Ventisca, así que le he quitado Rayorora y le he puesto Ventisca Lo único malo de Ventisca, y sabéis que no me mola, es que tiene 70 de precisión Y tener 70 de precisión ya me da ese miedo, ya lo sabéis, esto es un Nudlock, hermanos Imagínate que tengo que golpear una Ventisca, luego lo falla y eso puede hacer que mueran 20 Pokémon Sí que se acabe el Nudlock, así que prefiero tener Rayorora, pero bueno, no, 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 prefiero tener Ventisca antes que Rayorora Pero prefiero Rayor Hielo antes que Ventisca en un Nudlock, así que es lo que hay En fin, dicho esto, hermanos, tenemos que ir al gimnasio Pokémon, que por dónde era, hermanos, porque ahora mismo no me acuerdo Llevo dos días sin grabar, así que estoy más perdido que la Cona de las Conas, creo que era por aquí abajo, efectivamente era por aquí abajo Ahí estamos, y ya está, verás que ayer sufrimos una maldita barbaridad por el tema de que no sabía por dónde era exactamente Y no podía salir del gimnasio si no peleaba contra todos los súbitos, evidentemente al final ya peleé Gasté todas las pociones, así que ahí podemos tener un problema realmente Pero en fin, shit happens, hermanos, vamos a hacerlo bien, vamos a calmarnos y vamos a intentar pelear contra el pavo este E intentar destrozarle lo que viene siendo ya Por cierto, me han dicho que tengo un legendario, he leído Zapdos, ¿vale? He leído Zapdos, Zapdos es volador eléctrico, ¿vale? Volador eléctrico es un problema porque no le va a afectar ningún ataque de tipo tierra Lo cual es un problema, lo cual me da mucho miedo ese Latios, de verdad, ¿eh? Aquí, perdón, Latios, Zapdos, así que aquí creo que Latios va a poder hacerlo bien realmente Porque Latios, bueno, Vaporon también, bueno, es que Vaporon tiene Ventisca ¿Latios puede aprender Ventisca? No lo sé, vamos a intentar a, vamos a intentar mirarlo Creo que no, ni de coña porque es tipo dragón, ni de coña ahí está Así que vamos a ver, porque ese Latios, perdón, ese Zapdos va a tener Pokémon, ataque Joder, ¿qué me he pasado hoy, hermano? Va a tener ataques de tipo, de categoría especial, lo cual Soylan lo va a poder aguantar Pero va a tener también seguramente ataques de tipo, de categoría física Como vuelo, ataque ala, pico taladro, lo que sea Así que Soylan ahí va a sufrir bastante En fin, la clave es, primero, sacar a Lenchu Que Lenchu haga terremoto, pim pam Y cuando saque a Zapdos, sacar a Latios o sacar a Snorlax Snorlax tiene bostezo, así que ahí quizá dormir a Zapdos sea interesante Pero me da un poquito de miedo, ¿eh? Realmente me da mucho miedo, puede que muera alguno de los cuatro Pokémons Los cuatro fantásticos Lenchu, que es Ursaringa, Vaporeon, Soylan y Latios Quizá tendría que cambiar el nombre a Vaporeon y cambiar el nombre también a Latios Pero bueno, es lo que hay, hermanos, es lo que hay No sé dónde está el Kitamoto, así que venga, así que empezamos con Ursaring ¡Eh! ¿Quién te ha dicho que puedas tocar? No toques, ¿por qué tocas, eh? ¿Por qué tocas? ¡Ups! Por un momento he tenido un déjà vu, qué extraño Maldito reoniki, me ha hecho mucho daño en el pasado Con el que peleé ayer, sí Estar aquí para medirte contra mí para obtener la medalla de gimnasio Así que yo, Kaliser, o el Kaliser, el Kaz Digo, como líder de gimnasio, te concedo este combate ¡Vamos para allá! ¡Séptima medalla del juego! ¡Sexta medalla de la región actual de Alastia! Vamos para allá, hermanos Tengo un miedo que la cona de las conas, pero voy a poder hacerlo Líder Kaliser tiene 4 Pokémon, no me habrás con Zapdos No me habré con Zapdos, me habré con Raichu Que Lenchu va a poder hacerlo Vamos, Lenchu, Raichu, Cho, Cho, Cho En fin, vamos con Terremoto Y en teoría ese Raichu debería de morir, ¿eh? Vale, me hace un látigo Me da, me, me, hazme todos los látigos que quieran Me bajan la defensa, me la pela muchísimo Vamos con Terremoto, ese Raichu, ¿sabéis? Que tiene muy baja defensa física Así que ese Raichu tendría que morir Por cierto, el tema del Pichu, lo sé, soy consciente, lo he leído No me di cuenta de que ese Pichu se había arreglado, ¿vale? Ese Pichu se había arreglado, me cago en la cona Que fail, que fail, vale, sí, fail Agor, vale, no me lo tengáis en cuenta Pero en fin, Pichu muerto, así que es lo que hay, hermanos No puede hacer nada, es lo que hay Aún así hubiese preferido que moriera Pichu antes que cualquier otro De los que tenía actualmente, así que Es lo que hay, vale, y ahora me saca al Zapdos Vale, a ver, cosa del Zapdos Latios O Soylant Latios o Soylant Soylant o Latios Ahí está la duda, ¿vale? Es que no sé qué ataques va a tener Zapdos, pero seguramente va a tener El mejor ataque tipo eléctrico y el mejor ataque tipo Volador, a ver Vamos con Soylant Yo creo que dormir sería clave, ¿vale? O sea, yo creo que dormir va a ser la clave Así que voy a tirar de Soylant Snorlax, Gordo Snorlax, aguante, Zapdos Por Dios, y luego tiene otros dos Pokémon, pero bueno Yo creo que los otros dos no me van a dar mucho miedo, nivel 52 Hola, Prema, ¿qué tal? Que me cuentamos Con Bostezo, me hace detección Bueno, hazme la detección que quieras, creo que puede Proteger el Bostezo, sí, lo protege Me cago en la cona, pensé que no lo podía proteger, da igual Vamos con otro Bostezo Detección, ¡lo falla! ¡Lo falla! Vámonos de puta madre, me cago en la cona Ahí está ese Bostezo Somnolízate, hermano Zapdos, se va a hacer un Zap dormir Zap dormir, Zap dormido Zap dormidos Madre mía, por favor, el chiste El chiste ha sido mi mente Ha sido mi mente que me la he hecho así En fin, vale ¿Podemos tirar de golpe cabeza antes de que se duerma? Venga, tiramos de ello Golpe cabeza, onda truno, me paraliza ¿Sabéis que el Soylan que esté paralizado se la pela muchísimo? Realmente no, pero se la pela muchísimo Porque el golpe cabeza le golpea Y le quita ¡Wow! Lo que le quita una maldita barbaridad, hermanos ¿Podemos continuar con Soylan? ¿O cambiar a Zapdos? A Latios, ¿vale? ¿Qué problema tengo con Zap? ¿Cuántas veces? Contad las veces que me he equivocado, ¿vale? Creo que me he equivocado unas cuantas En fin, ahí Zapdos is fat asleep Sí, sigue dormido, hermanos A ver, ¿podemos tirar de Psíquico? Vamos para allá Psíquico para todos Somos... Está, por favor, 90 de potencia Mucho ataque especiales Ese Zapdos debería de morir ¡Ay, no te quedes a un PS, cabrón! ¡No te quedes a un PS, tío! Vamos a hacer ahora restaurar todo No me lo puedo creer Esto cambia el combate por puto completo, tío No Vale Psíquico Venga, venga Hazme el restaurar todo Hazme el... Hiperpoción Bueno, da igual Hiperpoción, restaurar todo Exactamente lo mismo No te paralices No te paralices, Latios No te paralices, Latios ¡No se paraliza, Latios! Venga, por favor, bájale el ataque especial O haz un crítico, un crítico Hace mucho que no hago un crítico Hace mucho que no hago un crítico Bueno, da igual Otro psíquico Y ese, detección Venga, detéctame lo que quieras, hijo Joder, qué pesado eres Me cago en la cona Venga, ¿podría paralizarte? No, se paraliza Seguro aventarán el turno El que falla la detección O haga lo que haga O lo que sea ¡Ah! El psíquico Detección, la madre Que lo parió Lo falla y ahora me va a paralizar Seguro, me paralizo ¡No se paraliza! ¡Zapdos muerto! Vale, Zapdos fácil y sencillo Tenía un datrono y solamente Y detección Zapdos, un cagao O sea, eres un cagao Premo, eres un cagao Me ha paralizado dos veces A dos Pokémon Lo cual podría ser complicado Pero bueno, en fin ¡Lanchu! ¡Creció! ¡Creció! Subió a nivel 50 Bien, Ursharinga Me mola tu rollo Premo y porque ahora te voy a sacar Porque me va a sacar este Pokémon Aquí en un Lantur Lantur Vamos a sacar a Lenchu Lenchu con Terremoto Va a poder con ese Lantur al 100% Vale, Zapdos hecho, hermanos Zapdos más que hecho Así que venga Fácil, sencillo Venga, Lantur Nivel 50 Me da igual Vamos con Terremoto para todos Ahí está Terremoto y ese Lantur Lo va a sufrir mucho Lo va a sufrir Ese Lantur no sabe lo que es un Terremoto Porque se va a ir bajo tierra Y va a morir de un golpe No, ya empiezan a quedarse a un PS Tío, como odio los niveles 50 para arriba Siempre se quedan a un PS ya Siempre se quedan No, Hidrobombo A la madre Glopario Pero no me quita nada Vamos con Terremoto Ay, qué pesado Kaliser, tío El Kaliser No me utilice Superpoción No me utilice Restorato Todo el puto rato Me cago en la cola Terremoto para todos Se quedan rojos Otro Terremoto Venga ya, tío Kaliser, por favor, eh Kaliser para todos Vale, ha sido otro chiste de mi cerebro O sea, yo no tengo nada que ver Con los chistes de mi cerebro, eh Por cierto, muchas gracias a todos Por el apoyo que tuvo ayer El vídeo de Crash Y el vídeo de De los juegos del youtuber La verdad es que Me lo pasé de puta madre grabando Sinceramente Tanto Crash como el otro, eh En fin, vale Anfaros 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 es un Pokémon Que... Que cuidado Que... Que da luz a Faros Cuidado, eh Cuidado, a ver Creo que Soylan aquí va a poder hacerlo Creo que se... Aunque esté paralizado Creo que es el que se puede echar El equipo a las espaldas Lenchu te... Es que Lenchu no creo que aguante un rayo Un trono que pueda tener ese Anfaros, eh Y Lenchu no va a matar de un terremoto A ese puto Así que vamos para allá A ver Hace... Llevamos 4 o 5 turnos Sin paralizarnos Sin paralizarnos Paralizarnos Lo cual seguramente Ahora toca paralizarse Espero que no Espero que no Hola Anfaros ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien Anfaros? ¿Bien? Eh, eh Mira, te voy a tocar así un poquito Te voy a... Mira, ¿te gusta que te toque la barriguita? ¿Te gusta que te toque la barriguita? Que no, que venga Que sí, que vamos para allá Llevamos con terremoto para todos Puño, trueno A ver El puño, trueno ¿Qué es? ¿Especial o físico en este juego? Es que no lo sé Bueno, creo que especial, eh Paralizado ¡Joder! Vale, 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 vale Un turno estaba claro, ¿vale? Un turno estaba claro No le vamos a hacer un feo al juego Porque, coño O sea Llevamos 5 turnos Sin paralizarme Llevamos 5 turnos No paralizándome En fin, terremoto Ahora sí que sí que tienes que golpear, eh Soylan Soylan De verdad, eh Soylan Soylan Gracias, Soylan Golpea con ese terremoto ¿Podrías hacer un crítico? Que hace mucho que le haga un crítico Bueno, me cago en la cona Vamos por allá Hazmelo, hazmelo Un PS Me cago en toda mi cona ¿Qué coño pasa aquí? Joder, todo el mundo quedándose a un puto PS Y ahora va a utilizar hiperpociono No, dime que no, dime que no Ya Llevas 3 hiperpociones, eh Llevas 3 No me utilices una No me utilices una Y joder Perra infinito, coño Joder, calice para todos Hiperpociones para todos ¿O qué? Me cago en la cona En fin, ahí está Cada vez que os coméis un calice Calice para todos Calice para todos Tío, no que sé Estoy haciendo publicidad gratuita Pero me da igual Me da igual Vamos por allá, Soilán Que hagas un terremoto Y vamos, venga Terremoto, terremoto para todos Basta con eso, eh Por favor, basta con eso Puño, trueno, manzo un crítico Y el terremoto, ahora sí Mata a Sanfaros ¡Bum! Ahí está 7 medallas, eh Bueno, 6 medallas 6 medallas, 7, 6 medallas Da igual Da igual, da igual Lo bueno es que Nadie ha muerto Y me lo he pasado, vale El setup 2, la verdad es que Ha sido decepcionante Hablando ya, en serio Ha sido decepcionante Pero me da igual, vale Los Pokémon están muy por encima mí Bueno, tampoco mucho por encima 4 niveles Soilán estaba al 48 El otro estaba al 50 Así que bueno 2, 3, 4 niveles Incluso el que ha matado a Zapdos Estaba al 45 Que era Latios Que el psíquico de Latios Ha visto que le ha quitado Más de la mitad de la vida Así que no está nada mal En fin, Ten Te lo has ganado Mami, Ten Ese Ten parece un nombre Ten Yo a mi hijo le llamaré Ten Ten, te lo has ganado Ay, don mío No sé Ay, es toda la tuya Gracias Gracias por la medalla Rayo Eh, Kaliser En fin Fola recibe la medalla Rayo De parte de Kaliser Ahí está Y dame Que me da Que me da Sondatron Una MT ¿Cuál rayo? Supongo, ¿no? Con la medalla Rayo Me entrará el ataque y la defensa especial De tus Pokémon Esto es verdad Porque yo no Además puedo usar la Mio Buceo fuera de una batalla Oh, buceo No la tengo, eh Ten como recompensa Mete 24 Que rayo Pum, 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 pum Rayo Que se la podría dar a Latios Yo creo que sería interesante Esta la medalla 14 24, no, 14 Contiene el ataque Rayo Un ataque bastante poderoso De tipo eléctrico Te vendrá muy bien Gracias, Premo Gracias Y nos vamos a A ver, a ver, a ver Nos vamos Nos vamos a deslizar No, nos vamos a transportar Y salir de aquí Para ir a la siguiente isla Claro que sí Donde está Bueno, vamos a volar Vamos a volar Vuelo Con un Latios paralizado Vuelo Podría ser el vuelo un poquito Podemos estar hablando Del vuelo más jodido de la historia Imagínate que Que se paraliza en mitad del Yo que sé Del océano Y te caes Y a tomar por el culo Porque ese Latios se paraliza Y no puede moverse En fin, venga, enfermerayo Y quítame la parálisis Porque ha sido Un combate sencillo Creo que ha sido De los gimnasios más sencillos Gracias al terremoto, por supuesto Y gracias a que ese Zapdos No me ha atacado O sea, gracias a eso Por supuesto Porque ha hecho dos detecciones Bastante malos el Zapdos, eh Bastante, bastante malo Cuando es difícil Y cuando la IA es buena Se dice Y cuando la IA es mala También se dice Ese Zapdos ha sido fácil y sencillo Y para toda la familia Pero bueno, tampoco le voy a hacer un feo ¿Qué quieres que te diga? En fin, a ver Venga, vámonos Hay que ir otra vez al puerto Hacia la isla Donde fuimos ayer Y no pudimos ir Así que venga Hola, Premo Desde aquí podemos La isla Cuspide Quiero ir a la isla Cuspide Donde podemos capturar Porque tengo a los cuatro fantásticos Pero quiero por lo menos Un buen Pokémon O si no Un Pokémon Super al menos Por cierto, Latios nivel 45 139 peces Poquitos peces Porque, fijaos Lencho tiene 160 Soiland Bueno, ni hablamos Y va a poner un tampoco 190 o 221 Es una barbaridad Pero bueno, es lo que hay En fin, Ruta 3-12 ¿Puedo pasar? Sí puedo pasar Hoy se queda ahí medio pillado Pero sí puede pasar ¿Qué me cuentas, eh? Algún día será una gran entrenadora Pero mis Pokémon No están preparados para un combate Pues gracias Así no peleamos Y ya está A ver, venga, va Que me sale Que me sale Ahí está Primer Pokémon de Ruta Que es Ni más Ni menos que un Vamos a fregar el Suelo Vale, vale Vale, vale, vale O sea, ya paro Ya paro con los chistes ¿Vale? Ya paro Ha sido bueno Ha sido bueno O sea, no Ha sido bueno Entre tú y yo Ha sido bueno Es viejo Viejo El chiste es viejo Pero ha sido bueno también, eh O sea Al César Lo que es del César Cuchillada No me hagas un crítico ahora, eh A ver el ataque ala Bueno, no está mal No me hagas un crítico ahora, eh No me hagas un crítico ahora Madre mía Madre mía, madre mía Me cago en la gana Vamos a tirar de la Ultra bola que tengo Porque ese suelo Se va a venir para mi equipo Que tiene vuelo Tiene ataque ala Tiene seguramente más ataques Incluso tiene detección Yo que sé Y no te quieres capturar, ¿verdad? Te tengo que Te tengo que tirar el bostezo, ¿verdad? Te tengo que dormir, ¿verdad, Premo? De verdad, ataque ala Wow, lo que me quita Nada Vamos con bostezo Golpe aéreo Madre mía Golpe aéreo es interesante, eh Golpe aéreo es interesante ¿Le ha fallado o no le ha fallado? No me da cuenta, tío Está fallando No, le he dado, le he dado En fin, vale Dormido Y tiramos de ultra bolas Tengo turno bols Así que ese suelo Se va a capturar Vamos Al 100, no Al 200%, espero que sea ahora Venga Uno Dos No, no Ahora no quiere Ahora no quiere fregar el suelo El chiste es muy bueno, tío Yo cuando lo vi por primera vez El chiste es muy bueno Yo sé, yo sé Que de las personas que me están viendo Hay gente que no conocía ese chiste Y se ha reído, vale Otra gente Pues que ya lo conocía Pues no se ha reído Ha dicho Fola es tontísimo Que lo dejará en los comentarios aquí Fola es tontísimo El chiste ya me lo sabía Pero también sé que otra gente no lo sabía Vamos para allá Suelo, suelo, suelo Se va para él Suelo Ya, ya, ya Último chiste, vale Último chiste En serio, en serio Le voy a llamar suelo, vale Al suelo Le voy a llamar suelo Porque me apetece Porque me apetece Y porque seguro que hay un suscriptor Que se llama suelo Suelo 03 Suelagor 03 Suelo, vale, vale Dejadme en paz, vale Hay un suscriptor que se llama suelo Que el otro día lo vi Os lo juro Os lo juro Suelo ¡Suelo! Vamos para allá Vamos para allá No sé si A ver, vamos a ver Si tengo que ir para abajo O para arriba O para donde tengo que ir Por aquí no, eh Ni de coña Así que vamos para arriba A ver, tengo al lencho Meta de vida Soy lantam Bueno, a ver Quien está metada de vida Dice Pues a esa vida A ver, voy El rocío bondad Este que con hacía A ver, quito el rocío bondad Porque creo que sería interesante Dar el repartir experiencia A latios, vale A ver, un momento Rocío bondad Sube el ataque especial En defensa especial de latios y latios Vale, no, ni de coña Entonces Ni de coña Premo, ahí está Y el repartir experiencia Se lo voy a quitar al lenchu Y se lo voy a dar a suelo ¿Vale? A suelo A ver Vale, vale He dicho que era el último Folagoro Has dicho que era el último Chisteci Venga, pelamos contra ti Pelamos contra esa pavada Y arriba Te ganaré de una brinicera de ojos Pues no, no me has ganado No lo he visto, Premo No lo he visto En fin, tiene un Pokémon Que es un Hercross Vale, sería perfecto Para sacar a suelo Pero no Vamos a carla, tíos ¿Por qué no? Inversión Me la pela Sabes lo que te digo Vuelo Sabes lo que te digo Vuelo Porque venga No te quedes a un PS Tío, que sepa ¿Qué pasa? Ah, psíquico lo va a quitar Bueno, le va a matar Digo, le va a quitar muy poco Pero claro, me he dado cuenta De que este tipo Bicho Lucha Así que sí, le destroza En fin Pensaba que el vuelo le mataba Pero se ha quedado un PS ¿Qué es hoy? El día de los un PS ¿En serio? El día de los un puto PS Así se va a llamar el título del vídeo ¿Qué os parece? Uy, ¿tú no quieres pelear, hermano? ¿Qué pasa? Algún día querría venir a viajar Por toda la hastea Con mis Pokémon Y ya está Si quieres, puedes Busque pureza Donde lejos de él Se encuentra Isla Cúspide Ruta solo para entrenadores experimentados Yo, por ejemplo, ¿no? Te refieres a mí, ¿no? Te refieres a mí Espérate, vamos a ir un poquito más para adelante Porque me da un poco de miedo Lo que experimentados Quiera decir Después de la liga Pokémon Y me saqué un Pokémon a nivel 70 Que diga ¡Hasta luego! ¡Venga! Espero que no, ¿eh? Aparece un poco legendario A los entrenadores realmente fuertes ¿Qué dice? A ver, espérate Que no me he enterado muy bien Cuéntale esto De una vuelta Para que me lo explique otra vez Cuéntale la historia Es que aquí aparece un Pokémon legendario A los entrenadores realmente fuertes ¿En serio? ¿Quién? ¿Quién? ¡Uh! No 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 Quería saltarme al pavo ese No molestes, tío Estoy ocupado Pues venga, no me molestes No quiero pelar contigo Vale, no puedo saltar Es decir, tengo que pasar por ahí Sí o sí Así que me da un poquito de miedo ¡Joven Billy! Me saca Shiftry ¡Uh! Shiftry Hmm Tipo siniestro Planta ¡Ah! Cuchillada, ¿no? ¡Oh! Madre mía lo que la Lo que quita la cuchillada del encho Hay que decir que El osito aquí El osito Yogi Quita bastante Flygon ¿Qué hablas? Flygon Vamos con Vaporeon Ventisca Golpea bien, ¿eh? Vaporeon golpea Vaporeon golpea Vaporeon golpea ¡No me lo falles, eh! Ahí está La Ventisca de Vaporeon Revienta a ese Flygon Tipo dragón Tierra Y... ¿Va a morir? ¿Va a estar cerca? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sí, ahí está Flygon hasta nunca Un Flygon hubiese sido un problema Si no llego a tener la Ventisca Menos mal que enseña a Vaporeon Ventisca hoy, eh Menos mal, hermano Porque si no Ese Flygon hubiese sido un problema A ver Creo que voy a ir a curar, ¿vale? Creo que voy a ir a curar El suelo está jodido Latios también El otro El oso Yogi también Y el otro está dormido Y voy a curar, ¿vale? O sea, lo siento Voy a ser un Pussy Voy a ser un Pussy Pero... A ver, a ver ¿Sabes lo que es volar? No, creo que... Creo que no O sea, no sé Estoy dando botones porque sí A ver, Latios Vuelo Vámonos Es que está tomada por culo, eh En fin, vale Vamos a... Aquí Vamos a curar rápidamente No tardo nada, eh Curamos Ahí está fácil Sencillo y parte de la familia Ya tengo 5 Pokémons Debería comprar algún Ultra Ball Pero... Fuck Tengo 8 Ultra Ballas Y tengo un montón de Turnobols Así que no creo que tenga Problemas en capturar Al Pokémon que quiero capturar En el Bosque Pureza Ese Bosque Pureza ¿Qué Pokémon puedes salir ahí? ¿Bosque Pureza? Hombre, he hablado antes de ADN Quizás este de Oxys por aquí, eh Vamos para allá Entramos en el Bosque Pureza A ver la música Mis 10 Mis 10 en la música Ha estado bien Bien elegida A ver Vamos a ver ¿Qué Pokémon nos sale, no? Vamos a ver Venga, primer Pokémon derrota ¿Qué es? Ni más ni menos que un ¡Rajón! Dime el 41 ¿Ve un Raijord? ¿Ve un Raijord? ¿Ve un Raijord? ¿Ve un Riferior? Creo que el Riferior no está en este juego Así que ¡Eh! Pero bueno, Raijord Le voy a capturar, ¿vale? No le voy a hacer un fe a ningún Raijord Evidentemente Así que venga Vamos contigo, Vaporium, hermano Ataque Furia Mira lo que me quita ¡Wow, wow! Lo que me quita increíble Vamos con... Escavar creo que no muere, eh Escavar no debería de morir No debería de morir Pedrada ¡Uf! No jodas que me quita todo esto, tío Me da mucha pereza Capturarte, Raijord Creo que te lo he dicho antes, ¿verdad? Vamos con Soiland A ver, derribo Madre mía, hermano Por favor Vamos con Vostezo Vamos a intentar dormirlo Obviamente Ahí está Cinco veces, eh Cinco veces No sé que es Furia De verdad Menos mal que me quita poco Vale, voy a tirar de golpe cabeza No creo que muera No va a morir No va a morir No muere ni de coña Porque no fue muy eficaz Raijord Ha retrocedido Se ha dormido Otro golpe cabeza No me hagas crítica ahora Otro golpe cabeza Lo puede aguantar Otro golpe cabeza Ahí está Se queda en rojo Está dormido Perfecto para que se venga Mi equipo este Raijord Así que venga Ultra bola para ti Y Raijord Vente para mi equipo Tú lo quieres Yo lo quiero Todo el mundo lo quiere Raijord creo que evoluciona por nivel, eh A ver, en todos los juegos En este juego, perdón Todos los Pokémon que... Ahí está capturado Todos los Pokémon que evolucionan por intercambio Evolucionan por nivel Como no se puede intercambiar Pues puede evolucionar por nivel Así que creo que este Raijord Es uno de ellos Así que Raijord Bueno, no está mal Raijord Además nunca he tenido un Raijord en mi equipo Y Raijord es un Pokémon que me encanta De hecho Raijord creo que fue De los primeros Pokémon Si no el primero El primer Pokémon Que se hizo en el juego Que se hizo en... Bueno, es el primer Pokémon que... Que crearon, por así decirlo Porque ese... De hecho Para la gente que no lo sepa Esto lo sabe mucha gente Y ya lo he dicho varias veces La estatua que sale en Pokémon rojo En el primer juego de Pokémon La estatua... La típica estatua que sale En la liga Pokémon Incluso en la mansión batalla En la mansión batalla En la mansión Pokémon La séptima medalla y todo eso Ese Pokémon que sale Que es tal Es Raijord De hecho mola un huevo O sea, mola Me gusta, me gusta No Raijord, perdón Raidon No Raijord En fin, a ver Nombre que se va a llamar Este Raijord Creo que no me he explicado nada bien Pero creo que la gente lo ha entendido ¿Vale? Es el primer Pokémon que crearon Y ya está, ¿vale? Es el primer Pokémon que crearon Y punto No hace falta que os diga más O sea, ya está Es que me cago en la cona En fin, a ver, venga Episodio número 19 Un problema ni inesperado Me da igual Que dice Mañana saco latios Y la gente ha dicho Fola Dijiste que ayer iba a sacar latios Coño, yo también dije Que no iba a sacar latios Mañana si no he pasado En fin Se va a llamar Eh, 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 eh Se va a llamar Se va a llamar Estoy mirando, estoy mirando Se va a llamar Karossi Karossi Se va a llamar este Raijord Ah Karossi Pokémon support de momento, ¿vale? Hasta que sea un Pokémon interesante Karossi Que por cierto Para la gente que no lo sepa Raidon Es uno de los pocos Pokémon De tipo roca Que puede aprender Surf ¿Es fallo o no es fallo? No sé si fue fallo de programación O no sé si es que cona fue Pero desde luego Puedo hacerlo En fin Un baile plomo Hombre Un baile plomo Hubiese estado bien también Pero bueno, en fin No le voy a hacer un feo ¿Cuánto llevo? Vale, ya 20 minutos Vale, lo dejamos por aquí Mañana continuamos Hola por nada Espero les haya gustado este video De Pokémon Dorado Noodloque Episodio Que ha salido de puti madre Y me lo he pasado muy bien Y espero que vosotros también Puedes dejar un like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos Con más Un saludo chicos Adiós